No vamos pa'l norte, señor Directamente pa' Chepén A comer un rico secundoteño Con su chinguirito al botadito Ja, 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 ja ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, señor! La gripe llegó a Chepén ¡Así! Ya llegó ¡Chéva! ¡Así! La gripe llegó a Chepén Ya llegó ¡Sí, señor! Llegó a Chepén ¡Cómo no! Que está matando mucha gente ¡Perdón! Y cómo muere tanto pobre Y no muere la indecente ¿Por qué será? Está matando mucha gente Y cómo muere tanto pobre Y no muere la indecente ¿Por qué será? ¡Chéva! 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 ¡Vámonos pa'l norte! ¡A gozar! Yo no soy de aquí Eso es Soy de más allá Eso es Yo no soy de aquí Eso es Soy de más allá Así Por eso me andan diciendo Álvaro préstame Tu sombra para dormir Este sueño Si acaso viene tu dueño Pégame un grito que se oiga Álvaro préstame Tu sombra para dormir Este sueño Si acaso viene tu dueño Pégame un grito que se oiga Yo no soy de aquí Soy de más allá Yo no soy de aquí Soy de más allá Por eso me andan diciendo Álvaro préstame Tu sombra para dormir Este sueño Si acaso viene tu dueño Pégame un grito que se oiga Álvaro préstame Tu sombra para dormir Este sueño Si acaso viene tu dueño Pégame un grito que se oiga Álvaro préstame